¿Cómo están cabezas de NEP? Bienvenidos a WFN News edición, lo que debió haber habido en el Rewind. Este es un video en el que les voy a decir todas las cosas que pasaron durante todo el año. Creo que estamos a muy buen tiempo, estamos a mediados de diciembre. Y es un muy buen momento para recordar todas las cosas que pasaron en este año. Así que te voy a platicar todo lo que no estuvo en el Rewind que debió haber estado. Y todas las cosas importantes que estuvieron en el último año en cuanto a memes se refiere. Así que bueno, empezando con Uganda Knuckles. Es este como... Do you know the way? Un monstruito como rojo que algunos de ustedes vieron, pero para los que no lo sabían les explico rápido lo que fue. Este básicamente fue el primer meme grande y que de hecho fue muy grande, de los más grandes de todo el año. Y fue el primero que empezó, fue como por enero o febrero. Lo que pasó fue que era una animación que hizo un youtuber en el 2013, pero que se empezó a volver súper popular en el 2018. El caso es que este meme se empezó a volver súper popular en el que todos tenían que hacer como que el mismo ruidito. Y tenían que hacer como que la misma dinámica dentro de los chats de VR y fue gigantesco. Después de eso, Logan Paul con el bosque del suicidio. Logan Paul, uno de los youtubers que eran más amados, que pasó a ser uno de los más odiados porque grabó a una persona que se había suicidado en un bosque en Japón. Logan Paul hizo un vlog en ese bosque, encontró a una persona muerta y se empezó a reír. O sea, como que no le dio nada de importancia, fue una súper falta de respeto. Hubo un desmadre en YouTube por culpa de eso, le quitaron la monetización de su canal y básicamente fue de los primeros escándalos y los más fuertes que hubo en todo el 2018. Que hasta la fecha Logan Paul apenas está limpiando como que su nombre, pero obviamente ya valió. Después, This is America, una de las canciones más como controversiales y como más polémicas de todo el año. Que este video de este como negrito que está así y de repente le dispara a una persona que tiene una bolsa. Como que es una crítica, una sátira social muy fuerte a todo lo que pasa en Estados Unidos y a todo lo que, ya sabes, todas estas cosas como de terrorismo. Y de como que no respeten tu privacidad y como que fue una crítica a todo esto. Y el video fue como súper controversial. Lo puedes ir a ver, te dejo si no los links de todas estas cosas en la descripción. Después, Trumpet Boy, este niño con una trompeta. Lo que pasó fue que se hizo muy viral esta foto donde está una niña como con los oídos tapados y un niño con una trompeta junto como molestándola. El caso es que la gente en Photoshop empezó a hacer ya mamadas. O sea, primero como que lo ponían, no sé, como que ya tocando y de repente lo ponían como que doble. Y de repente ya ponían así orquestas gigantes con el niño trompeta como que jodiendo lo más posible a la niña, por así decirlo. Entonces estuvo muy cagado. Luego, Thanos y la película de Avengers Infinity War. O sea, son incontables los memes que hubieron relacionados con la película. Con todo esto de que la gente se desvanece. Con todo esto de Spider-Man diciéndole a Tony Stark que no se quiere ir. Y no estuvo en el Ruan, se me hizo muy raro. Luego, T-Series vs PewDiePie. Este es de los memes vivos actualmente que esperemos que duro hasta febrero. Que sigue estando más fuerte. Si te interesa más sobre este tema, tengo varios videos en WF News hablando sobre esto. Pero vamos a seguir porque si no son varios. The Pod Challenge. Este challenge en el que la gente tenía que comer estos como botecitos de detergente de... Ya sabes, de detergente para lavar ropa. La gente se los empezó a comer. O sea, imagínate eso. O sea, en 1900 decían, en el futuro la gente va a tener coches voladores. 2018 la gente comiéndose detergente para lavar ropa. No tenía sentido. Luego, Orange Justice. Fortnite organizó un concurso de baile en el que tú subías a YouTube tus pasos de baile. Para ver quién era el ganador para que lo incluyeran en un baile dentro del juego de Fortnite. Lo cagado es que hay un niño como que gordito que neta está muy cagado. Hizo un baile muy cagado y lo cagado es que tenía una playera naranja. Entonces en internet se empezó a volver súper viral esta persona para ayudarla para que se metiera al juego. Al final el niño no ganó. O sea, al principio no le iban a meter porque el niño no ganó. Pero fue tanto como que el desmadre que armó la comunidad. Que al final Fortnite dijo, bueno, ¿saben qué? Lo vamos a meter. Y lo metieron con el nombre de Orange Justice. Orange por la playera naranja que tenía. Y bueno, Orange Justice nada, por poner un nombre más heroico. Pero estuvo cagado que al final gracias a la comunidad sí lo lograron meter. Aún cuando no había calificado, por así decirlo al principio. Está muy cagado. Luego, KSI vs Logan Paul es una pelea de Vox. Es de los eventos más grandes organizados por youtubers. Generó millones de dólares y fue una pelea de Vox. Que literal la gente pagó por ver. Y fue todo un acontecimiento. Se hizo en Londres y muchísimas personas fueron. Se transmitió en televisión. Tú ya tenías que pagar por el directo. La verdad es que fue un... O sea, para haberlo sacado dos youtubers sin experiencia en ese ámbito. De organizar un evento tan grande y todo. La verdad es que funcionó tan bien que... O sea, sí es admirable y es malo que no le hayan puesto. Luego, el Face Reveal de HowToBasic. HowToBasic es este canal súper raro. Que avienta huevos y destruye cosas. Y todo este tipo de cosas. Y para sus 10 millones de suscriptores reveló su cara. Pero lo hizo de una manera cagada invitando a muchos youtubers. Y como que fue un video muy viral a mediados del año. Después, todos los TikTok memes como el de Tracer Song. TikTok fue como que la app que llegó para reemplazar a Musical.ly. Bueno, Musical.ly. Pero Musical.ly era una app súper odiada. Usada como por niños y... O sea, era como que muy odiada por la comunidad. Cuando cerró, sacaron TikTok. Y la gente creyó que iba a ser una mierda igual. Pero sorprendentemente han salido muy buenos memes de esta plataforma. Porque ahora se trata de burlarse de la plataforma. O de burlarse de la gente que está dentro de la plataforma. Entonces está cagado. Como que la mitad de los usuarios se lo toma muy en serio. Y la otra mitad se burlan de estos usuarios. Luego, VoiceOverPit es un señor que hace videos como de broma. Pidiéndole a la gente su tarjeta de crédito. Pero son de broma. Dice cosas como por ejemplo. Oye, nuestro amigo Tom está en Tilted Tower. Y lo único que necesita para conseguir la Golden Scar. Es que le pases tu número de tarjeta de crédito. Los tres números de atrás y la fecha de expiración. Siempre haces ese chiste y estaba muy cagado. El caso es que sí lo banearon. Y al final nunca pudo recuperar su cuenta. Pero gracias a que lo banearon. Y que muchas personas empezaron a hablar de eso. Le dieron tanta fama que pudo lanzar su propia plataforma. Y al final le está yendo bastante bien. Y de verdad es un señor que tiene una actitud padrísima. O sea, lo banearon y el güey se está riendo. Y como que tiene una actitud muy padre. Y su forma de ver la vida. Entonces, qué bueno que le esté yendo tan bien a él. Luego, Jenny O'Lorel. ¿Qué? ¿Cómo es que no pusieron esto en el Rewind? Esto fue de lo que más todo el mundo hablaba. Que si escuchabas Jenny O'Lorel. Mira, si no entiendes de lo que te hablo. Te pongo este clip y dime qué escuchas. Jenny O'Lorel. Jenny. 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 Exacto. Escuchas los dos. Entonces, fue algo que muchísima gente como que... No sé. Es algo que se hizo muy viral en el año. Luego, Ligma. Ligma está muy cagado. Mira, Ligma es un chiste en el que dices. Oye, tienes Ligma. Y cuando alguien dice, ¿qué es Ligma? Dices Ligma Balls. Porque en español, Lick es... Ligma Balls significa lame mis bolas. Entonces, Ligma parece que es como una abreviación para Ligma Balls. Ya sabes. Entonces, mucha gente empezó a hacer noticias falsas de que... Piedra y Pade se murió de Ligma. Entonces, para ver si la gente caía o a ver qué pasaba. El caso es que muchísimos noticieros... Muchísimos noticieros, tanto en la televisión como en internet. Empezaron a decir que muchos famosos estaban muriendo de Ligma. Se lo creyeron. O sea, se creyeron que Ligma era una enfermedad real. Luego, Ninja creyó... O sea, a principios del año pasado, Ninja no era nadie. Se hizo súper popular porque empezó a jugar con Drake. Jugó una partida con Drake y rompió el récord del stream más visto. Con 635 mil personas en... Bueno, en directo viéndolo. Pero bueno, no duró mucho porque Rubios después hizo un torneo con más de 100 youtubers incluidos. Ese stream llegó a más de un millón de visualizaciones. Bueno, o sea, un millón de espectadores en vivo. Y si juntas a todos los streamers que también estaban haciendo stream mientras estaban haciendo ese torneo. Juntan más de 10 millones de personas en vivo viendo eso. Porque habían personas como estaban viendo a Oronplay, como estaban viendo a Rubios, como estaban viendo a Lolito. Ya sabes, o sea, habían varias personas que también estaban streamiendo. Y está TheGrefg, ya sabes, como que varios. Entonces, pues bueno, eso estuvo bastante cabrón. Luego, TanaCon y el evento de Fusey, que fueron un fracaso total. Fusey se volvió loco. Y tal vez no sabías mucho de esto porque se escuchó más como en Estados Unidos. Pero se volvió loco. Hizo un evento diciendo que Drake iba a ir ahí. Drake nunca dijo que iba a ir ahí. Se hizo como que un desastre. Igual, TanaCon cobró muchísimo dinero para... Bueno, se llama Tana, Mongo. Y hizo un evento que se llamaba TanaCon. Cobró muchísimo dinero y al final no les daba nada, nada. Les daba un condón. O sea, un desastre total. Luego, Marcia se despide de YouTube. La novia, futura esposa de PewDiePie, se despide de YouTube. Ya nunca más va a hacer videos. Así que, pues ya. Luego, Beach Lasagna. La canción que él hizo PewDiePie contra T-Series. Esta this track o canción como de... Para quemarlo, por así decirlo. Estuvo chistoso porque empezó como una canción de broma, obviamente. Pero después se empezó a poner en los top charts en las canciones más virales de Spotify. Estuvo en el top 5 en Estados Unidos. Y estuvo en el top 10 en más de 50 países. Entonces, o sea, se hizo un éxito esa canción. Y fue un broma, ya sabes. Como que estuvo muy chistoso. Luego, la muerte de Stan Lee y de Stephen Card. Stephen Card es esta persona del meme de Number One. Lo de... Esa persona muy buena, muy buena persona. Antes de morir, se murió de cáncer. Y antes de morir, grabó de nuevo esa canción. Agradeciendo por ser el meme Number One. O sea, no sé. Es una muy buena persona. Era la persona de Lazy Town. Era el malo. Toda la comunidad se puso muy triste que se haya muerto. Y pues, al final, bueno, pasó en este año. Luego, los 13 niños atrapados en una cueva de Tailandia. Ya sabes, estas personas que estuvieron ahí, estuvieron atrapados. Y al final los pudieron rescatar. Elon Musk dijo que iba a ser un submarino para rescatarlos. Y pasaron un montón de controversias con eso. Tal vez no lo escuchaste, pero fue Big Deal. Luego, el fuego más... Bueno, el incendio más grande de California acaba de pasar apenas. Fue el incendio más grande registrado en California por la sequía que llevan y por el incendio que se creó. Luego, la polémica de BetterHelp. Seguramente BetterHelp es una app que has escuchado muchísimas veces. Solamente que es una app que no verifica que las personas que estén trabajando ahí sean personas con título, que tengan capacidad y que estén aptas para el trabajo. Y se empezaron a pagarle a muchísimos youtubers para hablar bien de esa app. Y neta, muchísimos youtubers lo hicieron. La única persona que yo conozco que hizo un video hablando al respecto de esto, de cómo realmente la app no funciona y cómo es como que una estafa que le están pagando a la gente. Fue PewDiePie, les recomiendo que vean ese video. Está en inglés, pero neta vale mucho la pena que lo vean. Les dejo el link en la descripción. Y por último, el artículo 13. El artículo 13 es esto que amenaza con destruir toda internet, todos los memes y todo nuestro futuro en internet. Si te interesa saber un poquito sobre eso, te recomiendo que vayas a ver mi video hablando sobre el artículo 13 aquí en Wayfair News. Y pues nada, eso fue todo. Si crees que faltó algo, ponlo en los comentarios. O si crees que cubrí bastante bien todo lo que faltó en el YouTube Rewind. Ten en cuenta que todas estas cosas que dije, que ya reconociste y que las recuerdas, ten en cuenta que no estuvo en el YouTube Rewind. ¿Cómo es que no estuvo ahí? En cambio sí pusieron otras cosas súper relevantes. Pero bueno, suscríbete a mi canal, suscríbete a Wayfair News, a Wayfair Cajas, a Wayfair Normal, a Wayfair Juegos, a PewDiePie y nos vemos en el próximo video. Bye.